Hola a todos, este martes jugamos frente a Paraguay y a continuación les voy a compartir mi alineación para este partido donde necesitamos puntuar de manera obligatoria. Una derrota nos mantendría una vez más en la última posición de la tabla y estaríamos ya bastante lejos de otras selecciones que son rivales directos como Chile, como Venezuela, que en este momento nos sacan cuatro puntos y podrían ser cinco puntos, podrían ser más. Paraguay también se nos alejaría de manera importante porque Paraguay ya sumaría cuatro puntos así que obligatorio para nosotros mínimo sacar un empate y tal vez como sucedió en las pasadas eliminatorias a partir de sacar un resultado positivo de visitante frente a Paraguay empezar a mejorar en las siguientes jornadas. Tiene que estar Guillermo Vizcarra, creo que es el mejor arquero que tenemos en este momento frente a Ecuador, creo que ninguno de los dos goles es responsabilidad de Vizcarra, prácticamente le patearon dentro del área sin oposición en el primer gol que Andri Paez, en el segundo gol que Vion Rodríguez, así que Vizcarra tampoco tuvo mucho que hacer en esas ocasiones y ahora, y bueno salvo esa, después estuvo bastante atento cuando tuvo que salir desde atrás para despejar algún balón y Ecuador tampoco creó demasiadas chances de gol. Ahora Paraguay seguramente me imagino que va a tener más oportunidades y ahora sí necesitaremos a Vizcarra modo Brasil en el primer tiempo donde tapó absolutamente todo, incluido el penal de Neymar, así que Vizcarra va a ser necesario en un gran nivel este martes y espero que pueda repetir lo que ya hizo en esa primera fecha en Brasil. ¿Qué esquema utilizaría yo para este partido? El objetivo es sacar un empate, el objetivo es defender, el objetivo es estar bien cerrados atrás y no permitirle tener espacios a la selección local y para eso creo que esta vez voy a mantener la línea de cinco, pero en el medio campo voy a ser mucho más conservador y en esta oportunidad voy a poner a cuatro jugadores en esa línea media y me voy a quedar únicamente con un delantero. Por la banda izquierda en este momento no tienes muchas opciones, está Carlos Roca, podría ser Ramallo, podría ser Sagredo, pero será Carlos Roca. Defensivamente creo que es mejor que otras opciones como Roberto Carlos que obviamente no está disponible en esta oportunidad y frente a Ecuador por las bandas creo que defendimos bien, tanto Carlos Roca como Diego Medina no sufrieron demasiado los ataques del cuadro visitante. Así que Diego Medina y Carlos Roca los mantengo por esas bandas en esta oportunidad tendrán que estar más atentos en defensa que al final es la especialidad de estos jugadores. Por eso el primer tiempo Ecuador casi no tuvo chances y fue un partido bastante cerrado para nosotros, casi no concedimos nada en defensa y estuvimos fuertes atrás. Ahora en el segundo tiempo que necesitábamos ir hacia adelante se notó que por las bandas ni Carlos Roca ni Diego Medina son jugadores especialistas en el fútbol ofensivo. Así que para este partido creo que son ideales porque el objetivo primordial es mantener la fortaleza en esa última línea. Tiene que estar Luis Aquín que ha hecho un muy buen partido frente a Ecuador liderando esa defensa y trasladando todo ese rendimiento muy bueno que está teniendo en el fútbol colombiano a nivel de clubes ahora a nivel de selección. Y en este partido lo necesitamos al igual que José Sagredo que tal vez tuvo algún que otro error ayer pero que de todas maneras es un futbolista de mucha velocidad y que con ese sacrificio que tiene ayuda bastante a recuperar balones, ayuda bastante a evitar contragolpes del rival. Y aquí sí tengo una duda porque Héctor Cuellar pese a que yo lo he criticado bastante durante durante todos estos días porque me parece que todavía no está listo para la selección. Es un jugador que ni siquiera ha jugado en Always como titular en las últimas fechas. Es un futbolista que nunca jugó Libertadores, nunca jugó Sudamericana. Un futbolista de tan poca experiencia internacional, de tan pocos partidos en primera división. Me parece que no estaba listo para las eliminatorias y frente a Ecuador me sorprendió su rendimiento. Es cierto que el gol de Ecuador, el 2 a 1, es su culpa porque no puede despejar bien ese balón. Pero salvo esa jugada tampoco le vi grandes errores y estuvo bastante bien. En todo lo que le vi durante el partido de ayer estuvo bien. Ahora perdimos por su culpa, es cierto. No sé si deberías matar a un jugador por ese error y quitarle la confianza pero también tenemos que ser conscientes de que el partido de ayer, al menos a nivel defensivo, tampoco fue demasiado exigente para nosotros. Porque la selección de Ecuador tampoco atacó mucho y eso nos permitió estar más tranquilos atrás. Eso no va a suceder con Paraguay porque con Paraguay vamos a ver a una selección local mucho más obligada a sacar los tres puntos. Y si Ecuador ayer tuvo tres, cuatro chances de gol, Paraguay tendrá ocho, nueve chances y vas a tener que sufrir mucho más en defensa. Y para eso yo creo que necesitas centrales de mayor experiencia. Puede ser el otro Sagredo, puede ser Jesús Sagredo, que tampoco sería una mala alternativa jugando por esa zona derecha. Y otra alternativa que tienes es Jairo Quinteros. Cualquiera de esas dos opciones a mí me parece mejor porque tanto Quinteros como Sagredo tienen mayor experiencia y están más habituados a esta clase de partidos. A comparación de Cuellar que no deja de ser un futbolista bastante nuevo en la selección. Yo me quedaría con Jesús Sagredo para completar esa defensa. Y pasemos a la zona del medio campo. Me gustó bastante lo de Moisés Villarruel, así que yo lo mantendría. Y además creo que podríamos repetir lo que vimos frente a Ecuador, de acompañarlo de Justiniano. Y ahora tendrías la posibilidad de reforzar un poco más esa zona del medio del campo con otro jugador tal vez por esta banda izquierda, como puede ser Ramallo. Y por la banda derecha a Jaume Cuellar. Jugadores un poco más ofensivos, pero que tendrían que estar muy atentos a defender. Y tanto Ramallo como Jaume Cuellar pueden hacerlo. Y adelante yo seguiría confiando en Martins porque vas a necesitar a alguien que se pueda pelear con los centrales de Paraguay. Vas a necesitar a alguien de estatura como Martins. También para las acciones defensivas que vamos a tener en los tiros de esquina a favor de Paraguay. En los tiros libres a favor de Paraguay. Necesitas a Martins para que ayude también en defensa en ese tipo de acciones. Y también necesitas a Martins para tirarle algún pelotazo. Seguramente Paraguay intentará presionar la salida de nuestra defensa. Y por eso siempre es importante contar con un jugador como Martins, a quien le puedes tirar un pelotazo largo desde la defensa. Y después Martins, con la envergadura que tiene, puede bajar el balón, puede aguantarlo, puede recibir alguna falta. Y de esa manera descansamos un poquito, adelantamos líneas y podemos tener alguna chance a balón parado. Así que yo confiaría en Martins. Ahora esta alineación seguramente te aguantará el primer tiempo al máximo nivel porque va a ser un partido muy físico, muy exigente. Venimos también de un partido que ha sido de alto nivel frente a Ecuador, de un ida y vuelta muy importante, especialmente en el segundo tiempo. Y estos jugadores no te van a aguantar los 90 minutos. Y para eso tienes alternativas, para eso tienes cambios. En vez de Jaume Cuellar, otra vez yo daría el segundo tiempo a Henry Baca para que entre con un poco más de energía y pueda hacer un arma para atacar y buscar algún contragolpe. En el medio campo, Moisés Villarroel, Justiniano, cualquiera de los dos está cansado. Tienes a Boris Céspedes, que el único gol que marcó con la selección fue precisamente frente a Paraguay, en las pasadas eliminatorias, en condición de visitante un golazo de media distancia. Así que puedes cambiar también a Boris Céspedes por ese sector. Y en el caso de Ramallo, tal vez puedes utilizar, no sé, a Dani Bejarano y poner a Moisés Villarroel un poco más por la banda. También tienes la opción de Ramiro Baca, de Ábrego, de Bruno Miranda, para reforzar un poco la zona de ataque. Depende de cómo va el partido. Como dije al inicio y como voy a comentar y voy a insistir muchas veces antes de que se juegue este Paraguay-Bolivia, es un partido donde es obligatorio sumar. Sumar un empate, sumar un punto, es obligatorio. Y si tienes que hacer un partido un poco más feo, si tienes que meterte atrás, si tienes que poner una línea de cinco, una línea de cuatro, si tienes que estar todo el tiempo defendiendo y tal vez perdiendo un poco de tiempo y cerrando espacios y haciendo faltas, pues hay que sacar este resultado absolutamente como sea. Absolutamente como sea, tenemos que sacar un punto porque si no lo hacemos, si perdemos este partido, se nos van a ir acabando nuestras opciones ya bastante temprano en estas eliminatorias. Así que tal vez con esta alineación que nos permitiría ser un poco más fuertes, más sólidos en defensa, tal vez tenemos más chances de sumar puntos en este compromiso. Que yo creo que se puede porque Paraguay de momento no ha metido goles en estos tres primeros partidos de eliminatorias. Empató con Perú, perdió con Venezuela, perdió con Argentina. Es una selección que está ultra obligada a ganar. Porque oye, si no le ganas a Bolivia y Bolivia esté en el último lugar, es la selección más goleada de las eliminatorias. Si no le ganas a Bolivia, entonces es que tú tampoco tienes chances. Así que esa presión, esa obligación que tiene Paraguay, también la tenemos que saber aprovechar nosotros. Y esa desesperación, esos nervios, los tenemos que saber aprovechar nosotros. Así que ojalá que Gustavo Costas pueda plantear el partido de manera muy inteligente, de manera muy sólida en defensa. Porque creo que es lo que necesitamos. Tal como ya vimos en los primeros partidos de Gustavo Costas, desde noviembre del año pasado, ese partido con Perú, que defendimos bastante bien, fuimos ordenados. Y en los posteriores partidos, que si bien perdimos, casi siempre fue por la mínima diferencia. Salvo estos últimos con palizas de Brasil, palizas de Argentina. Pero en general, todas las derrotas que tuvimos han sido máximo por un gol. Ahora mejoremos un poquito la concentración, mejoremos un poquito esos errores individuales y seguramente tenemos chances de llevarnos un resultado positivo de esta visita. Si es que lo conseguimos, todavía habrá un mínimo de esperanza para ir construyendo en las próximas fechas. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau, chau. Chau.